Y por cierto, si queréis algo más sobre Vinicius Jr., ved el artículo y leed detenidamente el artículo del Confidencial en el que Sele he puesto ataca de manera inmisericordia, ataca irónicamente porque es uno de los artículos más brillantes que yo haya leído en mucho tiempo. En el Confidencial escribieron ayer un artículo que también se ha hecho viral en general en Internet porque a pesar de que en el titular parece que efectivamente están atacando a Vinicius, lo cierto es que luego lo leéis y es exactamente lo contrario, ¿vale? Utiliza la ironía este Ángel del Riego donde dice Vinicius debe pedir perdón, es un mal ejemplo para los niños y una mancha democrática. Bueno, de verdad, leedlo, no os voy a desvelar nada, no os voy a hacer spoiler porque merece mucho la pena. Lo que dice en este artículo es esencialmente lo que llevamos denunciando durante mucho tiempo, lo que llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo, un par de temporadas, con Vinicius Jr. que efectivamente cuando no era nadie, cuando todo el mundo se mofaba de Vinicius Jr. porque fallaba, porque no marcaba, porque no regateaba, todo eran risas, todo era cachondeo, todo era juerga. Pero como ahora Vinicius ya es una auténtica amenaza, ahora da miedo y como da miedo la única manera de pararle es escupir contra él, escupir, insultar, amenazar porque ya se ven completamente desbordados. Los jugadores, los aficionados, los entrenadores, los presidentes y todos ya no abarcan a Vinicius Jr. porque les da pánico, les da mucho miedo y es por lo que acuden, lógicamente, a lo de siempre. A atacar, a insultar, a intentar desbaratarle psicológicamente para poder tener una oportunidad contra él, una oportunidad que es muy difícil tenerla, desde luego. Así que, de verdad, ese artículo está brillantemente escrito y, de verdad, todo el madridismo debería leerlo porque es una auténtica maravilla, una auténtica joya que, desde luego, ayuda a poner en relieve cómo está la situación con Vinicius y dar una vuelta de hoja a un tema que, para mí, es lo suficientemente grave como para que lo denunciemos cada vez que ocurre algo con el jugador brasileño porque bastante desgracia tiene de estar jugando en el mejor equipo del mundo, pero en la peor liga del mundo.